Viva la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Llegó el viernes, señores y señores, 8 con 20 minutos, ¿cómo están? Buen día, un gusto saludarlos, recibirlos. Una semana más tranquila, mucho más relajada, obviamente, muy concernados todavía y muy solidarizados con otras familias del Cambray. Así que esta ha sido una semana, no atípica, pero una semana donde hemos estado más que nunca comprometidos y con este dolor, por supuesto, que nos motiva en otros términos a trabajar mucho más por esta gente que a partir de ahora tiene que arrancar nuevamente con un nuevo motor, esta nueva etapa que viene, con la construcción de su casa, con tratar de rearmar de alguna forma su vida y por eso tenemos que estar más solidarios que nunca con ellos, ¿verdad? Eso es muy cierto, mantener siempre a esas personas que lo necesitan en nuestros corazones, eso es lo que hemos hecho los guatemaltecos a través de diversas causas, a través, bueno, de distintas donaciones y podemos seguir aportando. Hoy escuchábamos en la mañana que se necesita sangre para ciertas víctimas sobrevivientes que sufrieron las heridas y de esta manera nosotros poco a poco seguimos apoyando a esas personas que sufrieron en el Cambray. Hace una semana y un día, porque en realidad el jueves en la noche damos a conocer esta realidad y no imaginábamos que iba a tomar estas dimensiones, pero afortunadamente Guatemala, dentro de esta gran tragedia, como siempre, se ha solidarizado y mucho con estas personas y esperamos realmente que puedan encontrar consuelo y que esta posibilidad de tener una nueva casa también los invite a iniciar o a reiniciar su vida o a continuar con la misma, ¿no? Ayer hablaba con una amiga que es chef, que es voluntaria, que llegó a cocinar ayer ahí y se están quedando sin alimentos otra vez, o sea, eso es una ayuda constante. Constante, no es solo por el momento, ¿verdad? Hay gente que dirá, pues ya llegué, ya colaboré y tal vez no pueden hacerlo más, está bien, no están en sus posibilidades, pero si usted puede hacerlo, de verdad, la comida es un recurso que se va agotando todo el tiempo. Y hay gente con dieta especial, por ejemplo, entre los damnificados, gente con diabetes, por ejemplo. Es una dieta bien específica y no tienen cómo costearla. Entonces, sería lindo que de verdad tomáramos esa conciencia y digamos, bueno, la ayuda no se va a dejar de necesitar en este momento. Y creo que puede ser ayuda en muchas maneras, porque podemos nosotros acercarnos a ese lugar, hablar con las familias, porque también necesitan un consuelo. O sea, lo perdieron todo, no saben cómo reponerse de esto. En realidad creo que nadie sabría cómo reponerse, pero la ayuda puede ser de muchas formas. También hay muchos recursos, hay cuentas bancarias que crearon muchas fundaciones y organizaciones, están ya abocándose para ayudar. Así que recuerde estar siempre involucrado en el tema, tratando de ayudar la forma que usted pueda y la forma que se le sea más fácil. Vamos a dar una vuelta a página. Agradezco, como siempre, a la gente que nos hace llegar publicaciones. Esta es la revista Forbes, dice El Hombre de Acero, hablando de Domingo Lima. Muchas gracias. Siempre le leemos con mucha atención porque trae muy buenos artículos, chicos. Y nos están invitando a, bueno, a disfrutemos el camino. Te llevará más lejos a disfrutar el camino. De eso se trata la presentación de una bebida alcohólica. Y nos están invitando también a la presentación de un nuevo reloj, el Grupo En Hora. Así que también muchas gracias. Siempre recibimos estas invitaciones con mucho agrado. Melisa, ¿cómo le va? Buen día. Meli, buenos días. Usted siempre está aquí. Sorprendida. Preparadita como que hace. Para el desayuno. Está muy bien, Melisa. Ahí está, el lugar que le corresponde, el lugar que se ha ganado, con trabajo, con mérito, ¿verdad? Claro que sí. Qué rico. ¿Qué es esto? Cuéntenos, por favor. Pues hoy les preparé unos waffles con una crema de avellana y banano, ¿verdad? Esto está endulzado también con un jarabe de maple de Annabelle y que le va a dar ese saborcito. Como un sanguchito es. Es crema de avellana, me encanta. Como un sanguchito. El jarabe de maple es una infusión con naranja, entonces al final le van a sentir un buen gusto. Y con la mermelada de naranja de Annabelle. Con la mermelada de naranja de Annabelle y le van a sentir ese toque de esa infusión de los dos sabores que nos ofrece Annabelle, ¿verdad? Entonces, es rica esta combinación. Haganla en casa, prueben, combinar esos sabores, ¿verdad? Delicioso. Tiene usted las manos, Melisa, te lo digo de todo corazón. Ale, proba un bocadito, yo te digo, yo sé que estás dienta, pero probá uno. Cachado. De la parte del medio, porque sí tiene algo en las manos. Yo no sé qué es lo que le agrega, qué es lo que le pone nuestra querida Melisa. El amor que le pone a los productos Annabelle. Le pone Annabelle y amor. Tiene como un sabor muy particular, muy rico. Como de mamá. Como de mamá, realmente. Así que, así se siente, ¿verdad? Se siente cada vez. A ustedes, buen provecho y feliz de semana. Ese cariñito se siente y se lo agradecemos mucho. A ustedes, muchas gracias. Además que es muy creativa, no ha repetido nunca un plato. Eso comentábamos ayer. El plato sí, el plato sí fue el de ayer. Qué rico. No, aquí ya se repite. Podemos lograr gracias Annabelle, así que no dejen de usar productos Annabelle. Buenísimo, Amelie, muchísimas gracias. Acá estamos disfrutando de este platillo. Y vamos a ver las cosas que hoy trae BLM Revista. A continuación, en BLM Revista, las mejores tendencias en redes sociales de la semana en el segmento FUETETE. Previviremos divertidos momentos de nuestro programa con los bloopers de la semana. A mí me encanta, a mí me encanta tu pollillo hasta la fecha. Y fue un personaje que en realidad no es un ratón, según entiendo. ¿Qué es? Un canguro. Un canguro. Un canguro. Un canguro. Prepara tus poporopos para disfrutar de los mejores estrenos del séptimo arte. Te amo, mi Peter. ¿Y de qué manera utilizas tu celular? ¿Es una herramienta o un distractor? Eso y más en el tema del día. Espectáculos, música y mucha diversión, este viernes, solo por BLM Revista. No hay de todo en este BLM Revista. Les quiero contar que a las 10 de la mañana ya se hace la entrega de cheques con los fondos. Y usted se entera de cuánto dinero se va a entregar a cada institución de todo lo recaudado, ¿verdad? Entonces, hay que ver que esto se hace realmente de manera transparente y para poder opinar, a poder hablar de un tema hay que conocer el trasfondo de las cosas, visitar los lugares, ver las obras que se realizan. Y todas las opiniones son libres y todas las opiniones en un país democrático valen, pero siempre que estén sustentadas en un verdadero criterio. No opinar por opinar. No porque me dijeron, porque me contaron o por sacar la bilis que puedo tener por ahí, sino tratar de hacerlo con criterio. Podemos opinar de todo, pero siempre que tengamos un sustento y una base, chicos. Si conocemos el tema, opinemos. Si no, no lo hagamos solamente por poner cosas que muchas veces no tienen relación directa con la realidad. Y habíamos dicho en ese programa especial que justamente un pastel muy bonito iba a llegar a una de estas casas, este pastel que Ánfora con todo cariño hizo, porque Ánfora se preocupó realmente por realizar un pastel que tuviera características especiales. Pastelería Ánfora se unió a esta extraordinaria celebración del Mac Día Feliz por los niños. Y este diseño, chicos, simboliza la unión de Guatemala, los colores nacionales, la base celeste, los colores de la bandera nacional, adornada con el arte de las vestiduras típicas de Guatemala. Detalles como el tradicional Big Mac, cuya compra permitió recaudar los fondos para nobles causas. ¡Qué lindo! Y observamos justamente ahora la casa que recibió este pastel, porque decidimos no partirlo ahí entre el grupo, sin decirlo, vamos a llevarlo directamente a los chicos. Están en una de las tantas casas de la fundación y tenemos una fotografía que muestra justamente el momento en que los chicos reciben este pastel en una de las tantas casas de la fundación. Así que, Ánfora, muchas gracias. Un pastel que fue hecho, además del profesionalismo que le pone la gente de esta gran familia, la familia de Ánfora, con todo el amor del mundo, porque estoy seguro que iba con esos ingredientes que estas tantas familias que son beneficiadas en las casas de la fundación recibieron con mucha alegría, ¿verdad? Rico comer pastelito en familia, ¿verdad? ¡Qué buena historia! Así que gracias. Gracias y aplausos para Ánfora. ¡Gracias, Ánfora! Y para la gente de la fundación. Y esto estaba ayer en redes sociales, así que lo pudimos compartir y mostrar con qué alegría recibían este pequeño detalle dulce, ¿verdad? ¡Qué felicidad! Y la verdad que sí, hablando chicos de redes sociales, ya empezamos a hablar del tema de hoy que ponemos sobre la mesa. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido muchas veces atados al celular? ¡Ay! Yo creo que es algo que ya todos hemos empezado a padecer una cierta dependencia del teléfono o del aparato inteligente que todos tenemos ahora, así que vamos a hablar de esto hoy en día. Los teléfonos móviles han evolucionado en gran manera, tanto que su función principal de hacer llamadas y escribir mensajes de texto han quedado en un segundo plano. Esto gracias a las nuevas capacidades que ofrecen, como la reproducción de música, las fotos y también los videos, pero sobre todas las cosas, la navegación. La concentración de todas estas funciones en un solo aparato aumenta el tiempo que se le puede llegar a dedicar y esto provoca cierta dependencia. De todas formas, el celular se convirtió en una herramienta indispensable para nuestro día a día. Nos ayuda a comunicarnos, a ahorrarnos más tiempo, contestar e-mails de manera más fácil, pero hoy queremos poner sobre la mesa cómo darle un buen uso a tu celular. La dependencia del celular. La dependencia. Es para que todos reflexionemos, chicos, ¿eh? Sí, porque yo honestamente uso mi teléfono... Eso quiero preguntarles. Muchas tareas. Quiero que me cuenten así honestamente. La primera pregunta, de uno a diez, ¿cómo se consideran que ustedes utilizan el teléfono? Diez siendo todo el tiempo, uno, casi nada. Yo diría como un siete u ocho, la verdad. Como no soy tan pegado a las redes sociales, Magia, en la mañana ahorita que le he visto, es de redes sociales, está con su celular. En las mañanas soy. Está mucho con redes sociales. ¿Y el resto del día? El resto del día no. Estoy en la mañana con mi teléfono también por mis hijos, que estoy revisando si llegaron bien al colegio, que los mensajes, ¿verdad? O sea, salgo de acá, del trabajo, y es, la verdad, olvidar. Y yo puedo pasar el fin de semana con mi celular sin verlo en la mesa y no me hace falta. O sea, a mí no me hace falta. Yo en la mañana igual, después, el resto del día, de veras. O sea, a veces que llego, desconecto y pueden pasar cinco, seis, siete u ocho horas y digo... No, no. Yo trabajo con el teléfono, con el espectáculos y todo, todo el tiempo con el teléfono. WhatsApp también todo el tiempo, con la familia, con mis primos, con mis amigos. O sea, todo el tiempo estoy comunicado. No puedo. Sí, lo uso muchísimo. Yo creo que es importante aprender a desconectarse. Gracias, Meli. Venga, Meli, venga, con cariño. Sí, no, puede pasar. Venga, Meli, venga. Venga, Meli, venga. Venga, Meli, ya no se da ningún problema. Venga, fue la brachada. Es un besito orgánico, o sea, ya deliciosos, ¿verdad? Consciente, ¿verdad? Muy rico. Gracias, Meli. Todo, usted completa, usted completa, ¿eh? ¿Usted qué experiencia tiene el celular? ¿Cómo suerte con el celular? Cuéntenos. Pues yo lo uso más que todo para fotos. Amo a mi hija y amo a mi familia y todo el tiempo estoy tomando fotos. Incluso tengo celulares que ni los quiero vender, ni he bajado las fotos. Porque ahí tiene las fotos. Porque ahí tengo mis fotos. Ahí los lleno y bajo y los lleno y bajo. Son como los álbumes normales. Son mis álbumes. En realidad, esto no es que venga desde muchos años atrás. Es recientemente y ha sido gracias a la evolución que hemos tenido en los teléfonos. Y ahora ya no hay prácticamente casi ningún teléfono que tenga números o botones. Todos son de pantalla táctiles. Allí estamos viendo desde 1994 hasta el 2014. Yo tuve los ladrillos. Esos son los teléfonos que han existido. Es como han evolucionado los celulares. Ya ven, ahí hay muchos de botones. ¿Y cuánto nos costaba escribir un mensaje de texto? O sea, para poner una palabra teníamos que apachar tres veces el mismo número. ¿Se recuerdan de eso? Sí, sí, sí. Cuando empezábamos a utilizarlo. Primero, después la evolución al teclado QWERTY, que le llamaban teclado, que era como el teclado de la máquina de escribir o la computadora, que fue el gran avance. Y después el touch, que ya fue como, bueno, ni un... O sea, mi teléfono tiene dos teclones. El milagro que yo siempre decía, porque odiaba mecanografía en la escuela. Yo también. Y decía, el día que yo pueda leer, hablar, ni que alguien me pudiera estar escribiendo. Así, usted es fiel usuario de Siri. Porque además soy corto de vista, entonces me cuesta mucho leer. Y ustedes saben que antes de subir alguna cosa, reviso y díganle algún error, porque no leo muy bien, como que tengo la letra más grande de este tamaño. Pero ahorita eso es una maravilla. Eso sí es bueno. Pero vos te acordás... Puedo mandar un mensaje de voz así y que se estribas fantástico. Porque acá es tal vez una generación un poquito más para acá, pero cuando mirábamos a Mancos del Mar, te acordás, en la gente 86, la serie... El zapatófono. El zapatófono. Y todo el mundo decía, ala, mucha, qué cool sería o qué lindo sería un día... Poder tener un teléfono. Tener un zapatófono un día, porque a veces te decían, fuiste a tal lugar, ¿y por qué no me llamaste? ¿Y qué querías? Que del zapatófono te llamara. O sea, como que lo mirábamos como un sueño. Eso era imposible de realizar, ¿me entiendes? Que tuviéramos un teléfono portátil todos inalámbrico. No, yo sí siento que hay que aprender a desconectarse. Creo que vivimos demasiado conectados a esos... Totalmente de acuerdo. Y necesitamos... Y para mí, y yo esto es una plática que tengo con mi esposo casi que todos los días, le digo, por favor, encontrá un momento para revisar tus redes, pero no estar pendiente todo el tiempo. Porque aparte creo que nos hace ineficientes, porque estamos viendo cualquier babosa en las redes sociales, enterándonos de cualquier cosa que de veras no nos sirve. Así sí nos ponemos la mano en la conciencia. El día del foro presidencial... En vez de hacer cosas más útiles. Él no eran muchas personas en este auditorio, ni yo miraba, y estaban todos, digo, están acá los candidatos, y estaban todos así. Todos. Y lo peor del caso, y le voy a decir que muchas de las personas que estaban, no estaban posteando o subiendo algo vinculado al foro, porque te ves la cara de risa en el celular del...